Capítulo 477 Dorian vio que Jaime miró a Teresa y le susurró. Señor Casas, si le interesa, encontrará la manera de contactar a su representante. Si está dispuesto a pagar, todas estas superestrellas estarían dispuestas a acompañarlo como si fueran damas de compañía. ¡Cállate y ven! Lo fulminó con la mirada. Pronto, tanto Teresa como Jaime terminaron de comer y todos salieron del restaurante al mismo tiempo. Vieron a Teresa subirse a un Bentley. Los cuatro guardaespaldas recorrieron la zona con rapidez antes de salir a toda velocidad. Jaime y Dorian subieron a su auto y se fueron también. Dorian conducía detrás del Bentley. Eso hizo que Jaime sintiera un poco de curiosidad. —¿Qué estás haciendo? —¿Por qué lo sigues? —Señor Casas, se equivoca, no la estoy siguiendo. —El hotel que reserva está justo adelante —explicó. Al oír eso, Jaime se recostó en su asiento con los ojos cerrados para descansar un poco. ¡Bam! Se escucha un sonido fuerte. A continuación, el auto se detuvo de manera brusca. Fue entonces cuando Jaime abrió los ojos conmocionado. —¿Qué pasó? —Señor Casas, fango. Dorian estaba tan asustado que palideció y señaló hacia el frente. Jaime vio que un auto negro sin matrícula chocó contra el Bentley en el que iba Teresa. De al auto negro salieron unos cuantos hombres que estaban armados con cuchillos. En el Bentley, Teresa y sus guardaespaldas estaban todavía aturdidos por el impacto. Al ver que se acercaban a ellos con cuchillos, uno de los guardaespaldas abrió la puerta de una patada y sacó su pistola. Por desgracia, en el momento en que levantó el arma, se vio un destello y le cortaron el brazo. Se escuchó un agónico aullido. Al instante siguiente, el cuchillo se clavó en su vientre y el guardaespaldas no volvió a emitir ningún sonido. Aquellos hombres armados con cuchillos se movieron con gran rapidez. Aunque los guardaespaldas de Teresa estaban armados con pistolas, eran inútiles en el combate cuerpo a cuerpo. En cuestión de segundos, los cuatro guardaespaldas estaban muertos y arrastraron a la mujer fuera del auto. —¿Quiénes son ustedes? —¡Suélteme! Teresa luchó con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Uno de los hombres sacó un pedazo de toalla blanca y se lo puso en la cara. Quedó inconsciente con rapidez. El grupo de hombres la llevaron a su auto y estaban a punto de irse cuando Jaime salió. ¿Cómo se atreven a secuestrar a una persona a plena luz del día? ¿No tienen ningún respeto por la ley? Aquellos hombres miraron con saña a Jaime y a Dorian. Uno de ellos apuntó su cuchillo hacia él y dijo. —Esto no es asunto tuyo, vete. Esta es mi oportunidad de ser el héroe. ¿Por qué no tendrían nada que ver conmigo? Con una sonrisa en la cara, se acercó. Cuando lo vieron, levantaron sus cuchillos y se dispusieron a atacarlo. Con una sola mirada, cualquiera podía darse cuenta de que eran criminales despiadados. Jaime estaba muy tranquilo y se lanzó hacia ellos. Cuando Dorian vio eso, se preocupó mucho, pero no podía hacer nada. No sabía cómo luchar. Por otra parte, vio la pistola que había caído al suelo. Puede que no conozcas las artes marciales, pero aún puede disparar un arma. Así que se apresuró a tomar el arma. Cuando estuvo preparado para disparar, se dio cuenta de que no quedaba nadie en pie. Todos y cada uno de esos hombres estaban tirados en el suelo y tenían cortes profundos en sus cuellos. En cambio, Jaime estaba perfectamente bien. Abró la puerta del auto de los hombres y sacó a Teresa para llevarla al suyo. Cuando vio a Dorian confundido, le dijo —¿Qué haces ahí parado? —Vámonos. —All right. Guardó el arma en su bolsillo y subió al auto. —Vámonos. —A